Puedes también ir jugando un poco entre ellas, hacia la derecha, hacia la izquierda, si quieres irlas viendo. Ay, qué bonita cómo se ve esa. Hay que esperar que termine de cargar. Ay, ahí va cargando y va sorprendiendo. Ay, qué bonitas todas. Me encanta. Todas, todas. Listo, vamos a ir un poco con las sombras y ahí jugamos un poco más la figura del cuerpo. Nada, me hago aquí esta prueba de luz que acaba de cambiar. Vamos a ahogar estas super sombras duras. ¿Listo? Solo tienes esa blusa ya, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Y la derecha? No, está bien. Tíratela un poco más hacia abajo, como más generando una diagonal. Sí. Sí. Vamos a ver qué tal. Eso. Qué linda. Uf, hermosa. Ah, las sombras. Qué linda. Bien. Vuelve otra vez. Y vas a mirar un poco más hacia el lado de allá. Así que he rotado un poco más el cuerpo para el otro lado. Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Bien, ¿cómo estás? Sí, sí, me gustó. Me gustó eso. Bien. Eso es. Bien. Perfecto. Qué linda. Qué linda. Qué linda. Qué bonita. Qué bonita. Veamos adelante. Provo acá. Bien. Vamos atrás. Una, dos. Levanta más el mentón. Tráeme la mano un poco más hacia la cara. Eso es. Bien. Eso es. La otra mano también. Súbemela un poco. Mira el encuadre como está. Está muy cerrado. Es que vamos a una mano más hacia la cara y la otra más hacia el cuerpo. Vamos a de pronto por acá. Sí, como en esta zona para que no nos marque esa sombra. Eso. Bien. Juega también con la mirada hacia el otro lado. Hacia allá, hacia allá. Sí. Rota para el otro lado como hacia allá. Ajá. Y la mirada hacia acá. Bien. Ahí. Sí. Suéltame esta mano. La mano izquierda suéltala. Bájala, bájala. Y eso. Eso. Vamos a ver qué tal por ahí. Se ve de la época de antes. Ay, qué linda. Vamos a ver un poco más con esto. ¿Listo? Aquí en tu marca. Bien ahí. Y más la mirada hacia allá. Eso. Ahí. Eso. Ahoritica, ahora estabas... Te estabas organizando el pelo y me encantó cómo se veía eso. Entonces vamos a volverlo a organizar. ¿Te voy a organizar? Sí, sí. Sí. Y puedes voltar un poco la cara. Eso. Ahí. Ahí. Qué linda. Bien. Levanta más el mentón. Desamárrate el pelo y te vas a hacer toda la acción. Bueno, listo? Bueno, listo? Te scoff resonance. Bueno, listo?